A la una y media, no vamos con vértigo, pero a la una y media hay una clausura protocolaria con Gema Zabaleta, la consejera de Asuntos Sociales, tanto por la vertiente protocolaria importante como por el hecho de cumplir los horarios. He solicitado como, en este caso, moderador a los tres ponentes una disciplina, no sé si espartana, calvinista o el adjetivo que quisiéramos poner hablando de laicidad, pero vamos a intentar que en 25 minutos cada uno de ellos condense el discurso básico, sustancial de sus reflexiones en la pretensión de que si ojalá, porque creo que merece la pena, podemos llegar a abrir un rato de debate conjunto en torno a las reflexiones que surjan, pues lo enriquecemos finalmente como tal. El enfoque que desde el Instituto y Susana como directora propuso con este último panel era tanto en la vertiente de los intervinientes, personas evidentemente reconocidísimas en este terreno, en el terreno que abordamos en este curso, que no necesitan presentación, aunque sea un tópico socorrido es cierto, y con tres temas que yo creo que giran en torno a conceptos que ayer surgieron, que hoy han surgido en la primera parte de la jornada, pero que sin duda cierran este círculo. Daniel Feinstock, que es tanto como hablar de un referente para nosotros con la Comisión Taylor y todo lo que representó hace ya muchos años a polémicas que ahora están llegando aquí. En todo su ámbito nos va a abordar la cuestión de modelos de laicidad y de convivencia intercultural, reflexiones en torno a lo que fue la Comisión Taylor-Buschart y ese campo de terreno. Daniel Feinstock, que es catedrático de filosofía y de ética en la Universidad de Montreal, también colaborador del Instituto en otras actividades. Agradecemos especialmente su llegada aquí a Euskadi para poder disertar sobre este ámbito. Comento rápidamente que, en segundo lugar, intervendrá Monsedad Gibernau Verdun, del Queen Mary College y de la Universidad de Londres, de Reino Unido, también, evidentemente, absolutamente conocida intelectualmente por quienes nos acercamos con interés intelectual a este campo. Abordará un tema que habitualmente lo leemos con la magdalena del desayuno, lo de la ola populista y de la extrema derecha que rodea Europa. Bueno, hay que descender un poco a las raíces de ese morbo mediático y saber exactamente qué hay detrás de ese binomio inmigración-ascenso de la derecha radical en Europa con fundamento, como dice Carlos Arguiñano en este país también. Y terminará Javier de Lucas Martín, también amigo del Instituto y conocido para todos nosotros. En este momento ocupa el cargo de director del Colegio de España en París y que abordará un tema, ayer ya le retaban intelectualmente a saber realmente el interés o no, qué es esto del contrato de inmigración y lo que representa. Creo que son tres vertientes especialmente interesantísimas. Yo voy a intentar acompañar la disciplina de los tres ponentes recordando cuando lleguemos aproximadamente a esos 25 minutos y en este orden de intervención y volviéndole a agradecer, Daniel, cuando quisieras, tienes la palabra. ...de bien el español para hacer la presentación en español. Puedo hablar inglés o francés, pero español sería un crimen horrible contra la... ...contra la humanidad y contra la lengua española de tratar de hablar en español. Entonces voy a hablar en inglés. Así que 25 minutos para sumarizar los últimos 20 años de debates que hemos tenido sobre inmigración y multiculturalismo es bastante un desafío, pero voy a hacer mi mejor. Voy a dar un poco de referencia de referencia a situaciones que ha sido bastante rígida en Quebec en las últimas cuatro o cinco años. I'll begin by saying that multiculturalism, la ideología y la práctica de multiculturalismo, ha sido oficial state policy en Canadá desde 1971. En 1971, Prime Minister Pierre Elliott Trudeau declaró que Canadá era un multicultural, bilingüe, society. Y multiculturalism meant a number of things for Trudeau and for the rest of Canada. First of all, it meant a change in the logic of immigration policy. Until the 1960s, the 1970s, immigration was drawn principally from European countries. It was, like many other immigration societies, Australia, almost a completely whites-only immigration policy that dare not speak its name. In 1971, when Pierre Elliott Trudeau declared that Canada was a multicultural society, he also announced a change in the way in which immigration policy was going to proceed. We would now be drawing our immigrants from a wide range of countries, and obviously bringing with that a great deal of cultural and religious diversity. But, and this is the second aspect of multiculturalism that is important. Unlike, for example, a country like France, bringing people in from a wide range of countries would not in Canada mean attempting to assimilate them culturally. The only assimilation that was important for Trudeau was linguistic assimilation. In Canada, we have two receiving linguistic communities, a Francophone community concentrated in Quebec, and an Anglophone community elsewhere. And so the only assimilation that's required is linguistic. As far as culture and religion is concerned, we would not require assimilation of immigrants. Now, the third very important aspect of multiculturalism, official multiculturalism that I wanted to point out, is that ten years later, in 1982, well actually eleven years later, when Canada repatriated its constitution from Great Britain. You know that until 1982, we were still officially a colony of the crown, of the British crown. We didn't have our own constitution. Constitutional amendments, in principle, had to go through the Privy Council in London. In 1982, our constitution was patriated, and we had, along with the constitution, a new Charter of Rights and Freedoms, which was the crown jewel of Pierre Elliott Trudeau's attempt at reinventing Canada as a modern society. Section 25, Article 25 of the Constitution, repeats what is already official state policy, namely that the rights and freedoms that are enumerated in the Charter are to be interpreted in a way that recognizes and promotes Canada's nature as a multicultural society. So Section 25 of the Constitution sends out a message to the judges. It says, when you're interpreting the main rights in the Charter, religious freedom, freedom of expression, etc., etc., you have to interpret them in a way that, as far as is possible, recognizes and promotes the multicultural nature of Quebec society. So multiculturalism has been, with a few hiccups, a very great success in Canadian society. It has become, indeed, central to Canadian identity, everywhere except in the province that I come from, which is Quebec, where it has been met with a great deal of resistance. I want to give three reasons, there are many more, but I want to give three principal reasons why Quebec has been much more resistant to the ideology of multiculturalism than the rest of Canada. The first is political. Pierre Elliott Trudeau, the great Prime Minister that I talked about before, was a Francophone, but a great enemy of nationalism. He thought that Canada had to be reinvented, not as a bi-national society with two nations living side by side within the same borders. He thought that Canada had to be reinvented as one nation, bilingual, and as a result, he did a great deal to attempt to undercut Quebec nationalism. Now, in Quebec, there is a narrative that has come to become dominant about multiculturalism, which says that multiculturalism was a way for Trudeau to negate the specificity of Quebec's distinct role within Canada. Multiculturalism was, in effect, a way of telling Quebecers, well, sure, you're different, you speak French, but look, we have all these people from around the world, they're all very different, we're all different, and your difference is no different from anybody else's difference, if you see what I mean. So, there is a great deal of political resistance in Quebec to the ideology of multiculturalism, not necessarily because people disagree with it, but because they see it as a part of a strategy to deny Quebec specificity within Canada and to undercut the nationalist project in Quebec. The second reason why there has been perhaps more resistance to multiculturalism in Quebec than in the rest of Canada is demographic. Today, in Toronto, more than 50%, so Toronto is the great Canadian metropolis in Ontario, more than 50% of the population of Ontario comes from outside of Canada. So, demographically, English Canada, using Toronto as its main manifestation, but Vancouver is just a little bit behind, Canada is already a multicultural society. There is no longer a dominant ethno-national group in Canada, so that the ideology of multiculturalism corresponds to the sociological reality of English Canada, especially its two main cities, Toronto and Vancouver, where in Vancouver, 40%, in Ontario, more than 50% of the population comes from outside Canada. Quebec's demography is substantially different. As some of you may know, until 1960, Quebec was one of the most Catholic societies in the world, even perhaps more Catholic than Spain was, and the main result of this was that Quebecers made a lot of babies. Francophone Catholic women were amongst the most prolific baby-makers, if I can use the expression, in the world. Until 1940s, 1950s, it was not uncommon to hear of families with 12, 15, even sometimes 20 children. So, the result of this is that the demographic weight of the Francophone majority... Quebec women, like women in the rest of the modern world, have stopped making babies. They have now fallen to one of the least prolific societies in the world. But the echo effect, the enduring effect of the incredible birth rate of the 18th, 19th and 20th centuries, continues to make itself felt. So that today, 19% of Quebec's population is born outside Canada, as opposed to the 50% that I talked about in Toronto. So, the result is that there is a lack of fit between multiculturalism as an official policy, and the sociological facts of Quebec society, where there is still a dominant ethnocultural group. And I would say the third set of reasons why there is a resistance to multiculturalism as a model of immigrant integration, has to do with what I would call, for lack of a better word, cultural reasons. As you all know, Quebec, like the Basque country, like Catalonia, is a minority nation within a larger anglophone entity, and within the context of anglophone North America. And it feels much more acutely, than do other parts of the country and other parts of the continent, the potential threat to their identity that is posed by rapidly changing demography. Quebec no longer thinks of itself as a Catholic society, but it does think of itself as a Francophone society. It does think of itself also as a society united around a certain range of values, though often it's difficult for Quebecers to specify what those values are. And there is a fear, sometimes a not completely rational fear, but a fear nonetheless that rapid immigration will make it more difficult for Quebecers to maintain a specific, distinct culture, given all of the other pressures that are already present in Canada and indeed on the North American continent, and why not in an increasingly globalizing world. So this is a context where, so I wanted to spend a few minutes, hopefully not too many minutes, giving you a context for why, on the issue of multiculturalism, Quebec and the rest of Canada are at loggerheads, are in a position of tension with one another. And it was just a matter of time before that latent tension became explicit. The tension exploded, I would say, became explicit in 2006 when the Supreme Court of Canada rendered a decision in a case which I'll describe very quickly. In a school in Montreal, a young Sikh boy came to school with a ritual kirpan. Do people know what a kirpan is? It's a small object that looks like a dagger, which Sikh men are supposed to wear for a religious obligation. There was a complaint brought by some parents that this was something that was against the interests of their children, security. The case made it all the way up to the Supreme Court of Canada. And the Supreme Court of Canada said, look, we have Sikh children all over the rest of Canada. They come to school with their kirpans. It's never raised any problems. There's never been any issues. In schools, you have all kinds of dangerous objects. You have baseball bats. You have skates. There's no reason to single out the kirpan as a particularly dangerous object. And given the importance which Canadian society attributes to multiculturalism, remember Section 25 that I talked about, we just have to accept that this is something that we have to tolerate. If there were any real threats to the security of our children, we might not. But given that there has not been any recorded instance of a kirpan being used for any violent means, given the commitment that Canadian society has to Section 25, to multiculturalism, we have to tolerate this practice. In the rest of Canada, the decision of the Supreme Court gave rise to a wide shrug of indifference. People thought that this was a very reasonable decision. No problem. In Quebec, it was met with howls of opposition. Canadians have become crazy. English Canadians have become crazy. They are willing to sacrifice the interests of our children in the name of this ideology of multiculturalism that has become completely uncontrolled, that has lost all proportion. There followed for a number of months, especially in the right-wing media in Quebec, an incessant enumeration of cases where apparently the majority society was being forced to accommodate religious practice of minorities in ways that were becoming more and more and more unreasonable. The voices started getting heard in Quebec, both within the media and certain political circles, that we have to reject more explicitly than we have done until now the Canadian model of multiculturalism and perhaps go towards a model of integration that resembles to a greater degree the French model that was talked about earlier this morning. One that requires of immigrants that they, as it were, privatize their religious and cultural belonging and not ask of the public sphere that it accommodate their religious or cultural practices in any particular way. The government of the time in Quebec, which is a liberal government, felt very, very uneasy about all this. There was an election coming. They didn't want to have to pay an electoral price because of issues of multiculturalism and cultural diversity. Decided that it would do what we Canadians are very good at. I don't know if it's the case in Spain. When there's a problem, we name a commission. With the hope that the commission will, for a few months, make people forget about the issue. And then the election happens, they win the election, and then they can forget about the commission. So, this isn't exactly what happened in Quebec. The Quebec government named two of its most prominent intellectuals, Charles Taylor and Gérard Bouchard, to investigate the practice of reasonable accommodation as it occurred in Quebec society, to try to answer the question, has reasonable accommodation become unreasonable? Are we now going too far in Quebec in accommodating religious minorities? Has the system broken down? Now, I should, at this point, confess personal partisan interest in this whole issue. I was a member of the advisory board of the commission, and I've since then taken a political partisan interest in these debates in Quebec. So, just so nobody thinks that I'm just being a neutral observer of the situation. So, how am I doing for time? Ten minutes more, I'm doing, that's fine, that's fine, okay. Taylor Bouchard went across the province and talked to people about what their perceptions were of diversity and multiculturalism in Quebec. At the same time, they went around public institutions where, supposedly, the problem of reasonable accommodation was occurring every day. Hospitals, schools, courts, public institutions, who are subject to the requirement of reasonable accommodation, and they asked people in these institutions, how are things going according to you? And what they got was a completely skewed picture. On the one hand, people were very worried about multiculturalism and about reasonable accommodation. And what seemed paradoxical, or perhaps not so paradoxical when you think about it, is they were most worried about multiculturalism the further they were from actual multicultural realities. In other words, when the commission went out to outlying areas where there's no immigration, no religious or cultural diversity, people were terribly worried about reasonable accommodation. Once they got closer to Montreal, the main city in Quebec, and started asking people there what they felt about multiculturalism and reasonable accommodation, people were a lot more relaxed about it. Not to say that they were, that they didn't see any problems. On the other hand, once you got to the public institutions, whether in schools or in hospitals, people basically said, look, you know, it's a hard thing to incorporate into our institutions people who come from very, very different cultures, very different countries, but by and large, things are going pretty good. With good faith on both sides, we're able to come up with quite creative ways of settling most of the disputes that occur when claims for accommodation are made. So, you know, things are going pretty well. So, the report, basically, that was presented by the two commissioners, and now I'm going very fast. For those of you who are interested, I can send you the link to the report so that you can read it at your leisure. It's quite an important and very substantial document. It did two things. First of all, it tried to explain why it was that Quebecers felt as anxious as they seemed to feel about multiculturalism, whereas the reality of multiculturalism and reasonable accommodation was going pretty well in Quebec institutions. So, how do you explain this divide between the reality and the perception? The second thing that the report tried to do was to spell out, in a fully articulated way, the model of integration that Quebecers have been adopting in their institutions in the course of the last 30 or 40 years, ever since immigration to Quebec started increasing and diversifying. And Taylor and Bouchard coined the term and developed the idea of laïcité ouverte, right? We in Quebec have, over the years, over the decades, developed an original model of laïcité that recognizes, along with other models of laïcité, including the French model, the importance of the state remaining neutral with respect to all religious doctrines. But unlike the French model, it doesn't think that neutrality requires that all religious symbols be expunged from the public sphere. So, to use an image, given the time that I have left, I have to be very quick, there's no reason, if you go to get your driver's license from the Société de l'assurance automobile du Québec, there's no reason for a woman who is wearing a headscarf not to be able to treat you and deal with you in a professional, neutral, and respectful manner, just because she's wearing a headscarf. There's an expression in French, I don't know if you have the equivalent in Spanish, l'habit ne fait pas le moine. Do you have the same thing? Elle habite au nom de le monde. Elle habite au nom de le monde. So, what we have to concentrate on, according to this model of laïcité ouverte, is not what people look like, but what they do. Are they acting in a manner that preserves and promotes the required neutrality of the state? And the report says, given our liberal commitment to individual freedom, we have to limit individual freedom as little as possible, given the commitment we have to neutrality of the state. So, if it can be proven that a woman wearing a headdress cannot exercise her professional functions neutrally and with integrity, then we have reason to limit her freedom. But we have to be very parsimonious in our limitation of individual freedom. We have to, as it were, balance individual freedom and neutrality as two requirements that require compromises. That, in a nutshell, is the idea of laïcité ouverte. I have two or three more minutes, so I will end there. Taylor and Bouchard thought that the report would be very well greeted, because, after all, what they were doing was explaining to Quebecers what Quebecers were already doing. We're not proposing anything new, Taylor and Bouchard said. We're just theorizing the model of laïcité and of integration that we have practiced in Quebec for 30 or 40 years, with relatively great success. If you compare Quebec to the rest of the world, where there's a lot of immigration, it's a model that works pretty well. Unfortunately, the report was met with a wide range of opinions, shall we say, from people who thought that it was pretty good to people who were outraged by it. So, in the last two, three minutes, I just want to say some of the reasons why the report generated as much opposition as it did. Remember that I said a few minutes ago that the report tried to do two things. It tried to explain what laïcité ouverte was, but it also tried to explain to Quebecers why they were so anxious about diversity. Now, nobody likes to be psychoanalyzed against their will, and I think there was a great deal of opposition in some parts of Quebec to this attempt to explain to Quebecers why it was that they were, as it were, so intolerant. A lot of people reacted by saying, Taylor and Bouchard have made us the majority into the problem, whereas the responsibility for integration should be on the shoulders of immigrants and not on our shoulders. The model that was defended by Taylor and Bouchard, the model of laïcité ouverte, was criticized from at least three directions, and I'll end with these three lines of criticism that are still very much, I'd say, out there in the public sphere, and that I think the model of laïcité ouverte has to contend with if it's going to gain the acceptance of the broad society. The first criticism, I would say, is the one that I think we have to take most seriously is the feminist critique. We heard it expressed during the question period earlier this morning. A lot of feminists worry that accommodating religious diversity means accommodating patriarchal practices that Quebec society has struggled for 50 years to try to overcome. Now, this is a very complicated issue, because when you ask women in a lot of religious minorities, are you being oppressed by your menfolk? Are you being forced to wear the veil? They'll answer, no, actually, my husband would rather I didn't wear the veil, but I'm doing it out of my own free will. So it's a very complicated issue, the way in which reasonable accommodation and the promotion of women's rights and equality interact. But that is a first point that I think we have to be very, very careful about. I would say the second main line of attack basically came from the, I would say, the Republican, and I mean here the French-style Republican, not the American Republican, wing of public opinion, which basically says the compromise that laïcité ouverte is trying to fashion is an impossible compromise. A woman who wears a veil in a classroom, for example, and here we touch on some issues that Ruth was touching on, might be the most loving, wonderful, responsible teacher in the world. The sheer fact that she's wearing a veil sends a message to her pupils, to her students, that she can't, that can't be denied. And so the compromise, neutrality on the one hand, individual rights that I was talking about, can't be done. If we want teachers in our public schools to act neutrally with respect to their pupils, we have to require of them that they take away all of their religious symbols. So this is the second, what I would call the Republican critique. The third critique, and I'll end with this, is what I would call the nationalist critique. As I said before, one of the resistances in Quebec to the multiculturalist model is the fear that Quebec will not be able to maintain its distinct identity in a context of multiculturalism, and the concern is that the report does not take this worry seriously enough. So this is an egregiously quick way of summarizing the last 30 years of debate in Quebec, but this is very much where things stand right now in Quebec. We have two models of laïcité and of immigrant integration, and of integration of religious minorities that are at loggerheads with one another. Public opinion is extremely divided between the two, and one is represented by one political party, one is represented by another main political party. I have no idea how things are going to develop, but I just wanted to, from across the Atlantic, give you a sense of how the same kinds of debates that you're having here in Europe are manifesting themselves in Canada, and more specifically in Quebec. Thank you. Muchísimas gracias por la precisión en el tiempo y en el enfoque. Yo creo que aquí tenemos ya una antesala perfecta para ver un modelo y a ver si es extrapolable o no. Monserrat Gibernau Verdun nos va a dar un enfoque sociológico desde su experiencia docente y de investigación en este ámbito al análisis de si efectivamente estamos avanzando hacia una Europa extremista, islamofobia o no. Un avance de la extrema derecha populista se nos dice y se comprueba. Además, elección tras elección. Ayer salió también algo de todo ello y el tema que pactamos y propusimos, ¿no? Inmigración y el ascenso de la derecha radical en Europa, tratando de averiguar algunas de las claves. Muchísimas gracias, Monserrat, y cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero de todo, quisiera agradecer a los organizadores de los cursos de la Universidad del País Vasco por haberme dado esta oportunidad de estar con ustedes esta mañana y de participar en este curso y en los debates que se están planteando en estos momentos. Segundo, debo agradecer muchísimo a Daniel su estricta y perfecta acomodación del contenido de su presentación a los minutos exactos, yo diría que incluso segundos, que nos han sido asignados. Así que has colocado el listón muy alto, voy a intentar, bueno, en fin, hacer lo que pueda, ¿no? Para también cumplir con el tiempo. Este verano hemos vivido dos experiencias que realmente nos han sorprendido y nos han horrorizado. Por una parte, todos recordamos la matanza de Oslo y la isla de Utoya, perpetrada por Anders Breivnik, una persona que, y lo diré muy brevemente, decía, esta gente que está en la isla de Utoya son los futuros líderes, los futuros cuadros del Partido Socialista, los socialistas defienden el multiculturalismo, el multiculturalismo está destruyendo Noruega, voy a destruir los cuadros, con lo cual estoy contribuyendo a salvar a mi país. Esta ha sido la estructura, la idea que él nos ha hecho llegar. Por otro lado, también este mes de agosto hemos vivido una violencia extrema en Londres y en algunas otras ciudades del Reino Unido. En ambos casos surge la idea de la diferencia étnica, surge la idea de la pobreza, surge la idea del multiculturalismo y surge también la idea de cómo acomodar, cómo hacer posible la convivencia entre personas de distintas culturas. Evidentemente, los dos casos son diferentes, pero sí que coinciden, al menos en este tema que viene soterrado aquí, es el tema de la inmigración, la diversidad, la adaptación y sobre todo la inmigración es problemática cuando va asociada con la pobreza y con la marginación. La inmigración que se sitúa en las clases medias y altas de la sociedad generalmente no tiene este tipo, no experimenta el mismo tipo de conflictos. Por tanto, en este panorama que les he descrito, surge también la nueva derecha radical. Recordemos que en Noruega, un partido de nueva derecha radical, el Partido del Progreso, pues realmente es un partido que sí defiende, es un partido anti-inmigración y un partido que realmente cuestiona fuertemente el multiculturalismo. Por otra parte, en el caso de Londres también se está cuestionando el multiculturalismo, se está cuestionando cómo hay que gestionar la diversidad y son problemas para los cuales no existe una respuesta. Yo lo que intentaré hacer esta mañana es estudiar cuáles son las características de esta nueva derecha radical que surge. Primero decir que los partidos políticos de nueva derecha radical surgen generalmente en países ricos. Tenemos nueva derecha radical en Austria, en Noruega, en Dinamarca, en Nueva Zelanda. También tenemos nueva derecha radical en el norte de Italia, en fin, en Austria. Toda una serie de países o zonas dentro de países que son ricos. No digo que todas las zonas ricas tengan nueva derecha radical, pero sí que la mayoría de partidos de nueva derecha radical surgen en zonas ricas. Por tanto, este es un punto importante a tener en cuenta. Y también decir que los partidos de nueva derecha radical están gobernando y han gobernado en coaliciones en distintos países europeos. También decir que la nueva derecha radical tiene muy mala prensa y que generalmente los partidos políticos tradicionales lo que hacen es definir a los partidos de nueva derecha radical como un grupo de fascistas. Yo considero que esta estrategia es errónea porque en estos momentos la nueva derecha radical nos ha demostrado que es capaz de captar un porcentaje importante del voto de la ciudadanía y que la mejor forma de combatir este incremento de la nueva derecha radical es estudiar por qué surge, cuáles son sus características y por qué muchas personas que jamás hubieran soñado ni imaginado que votarían a un partido de nueva derecha radical lo están haciendo. Y esto ocurre en los países que les he citado, pero ocurre también, puede ocurrir en el nuestro. Aunque España observa todos estos fenómenos desde una cierta distancia porque aquí este fenómeno no se ha manifestado con la misma fuerza con la cual se está desarrollando en otras partes de Europa. Primero de todo, razones que permiten explicar, a mi modo de ver, el resurgimiento o el nacimiento de la nueva derecha radical. Primero citaría la inseguridad económica. La inseguridad económica es un elemento que viene acentuado por la crisis económica en la que nos encontramos. Esta inseguridad económica, desde mi punto de vista, se incrementa a partir de la caída del muro de Berlín y el fin del comunismo, lo cual permitió un incremento y una radicalización del capitalismo occidental. También esto provocó un desplazamiento de la manufactura hacia países del este y hacia países en los que es mucho más fácil producir. De forma que Europa, los ciudadanos, ven que la industria desaparece de sus estados y se dirige a otras zonas en las que es más fácil producir. Pero, obviamente, aunque se ganen muchos beneficios haciendo esto, la mayoría de la población, un porcentaje muy elevado de la población, se encuentra con pocas oportunidades de encontrar trabajo dentro de sus propios países de origen. Esto es un motivo y este motivo suele ser más acusado entre las personas humildes, personas de clase trabajadora, que no están preparadas para beneficiarse de una Europa sin fronteras, que no hablan inglés como para poder cambiar de país con facilidad y que observan a inmigrantes de otros países como personas que van a quitarles la posibilidad de trabajar o personas que van a hacer que los mismos trabajos sea posible hacerlos por un precio más bajo. Con lo cual, esta percepción real o no, parcial o no, es la que tiene fuerza y la que afecta a un sector importante de la población. Por otra parte, otro de los factores que explica mi modo de ver el surgimiento de la nueva derecha radical es la ansiedad cultural. La ansiedad cultural tiene que ver con la preocupación genuina de algunas personas por la preservación de sus lenguas, la preservación de sus culturas y la preservación de una identidad nacional. Una identidad nacional que, por otra parte, hay que decirlo, ha sido promovida de una forma activa por los estados, porque el estado necesita a la nación, el estado necesita sentirse legítimo y la legitimidad solo viene si el pueblo realmente acepta a ese estado como propio. Por tanto, estamos viendo que, claro, se plantean estos problemas que son realmente difíciles, ¿no? Ansiedad cultural de ver que las estructuras que después de tiempo y tiempo parecen medio consolidadas, pues están siendo alteradas. Después también hay otro problema que en Europa es importante, que es la alienación política. Esto lo saben ustedes, lo sé yo. En todos los países de la Unión Europea tenemos falta de confianza en el sistema político, falta de confianza en los políticos. Y los escándalos de abuso de poder y de abuso de prebendas y tal, pues está expandido a toda la clase política, yo diría que es totalmente transnacional. Por tanto, vemos también otro problema. Estos serían factores que contribuyen a la emergencia de esta nueva derecha radical. En cuanto al tipo de votante, hay que destacar que los votantes son normalmente personas de dos tipos muy distintos. Por un lado, clase trabajadora, que ve mermada su capacidad de encontrar trabajo, de encontrar un trabajo más o menos bueno, desde el punto de vista de la persona. Y, por otro lado también, personas con educación universitaria, personas... Les hablo más de casos que podemos encontrar en países como Austria, en países como Noruega, en países como Alemania. Personas que están preocupadas por el nivel cultural de sus países. Personas que consideran que la mezcla de culturas lo único que hace es degradar las culturas existentes. Estos dos puntos, estos dos polos distintos, son atraídos por la nueva derecha radical. Decir que la nueva derecha radical es fascista no es exacto. Por eso pienso que merece un análisis. Pensemos que el fascismo lo que se proponía era cambiar el sistema político. Terminar con el sistema de la democracia liberal o democracia parlamentaria e instalar un régimen fascista. La nueva derecha radical no hace esto. La nueva derecha radical, al menos en sus programas, en sus proyectos, en sus escritos, en sus documentos, se define como hiperdemocráticas en contra de la corrupción, en contra del sistema, en contra del elitismo y a favor de una especie de hiperdemocracia que se manifiesta en la propuesta de introducir listas abiertas en las elecciones y también en la propuesta de tomar decisiones a través de referéndums. Por tanto, ven que aquí existen muchos temas que realmente son complejos. Son realmente complejos. Además, si nosotros nos fijamos en el fascismo europeo entre los años 1922 y 1945, vemos que era una ideología política que se manifestaba como antiliberal, antisemita, anticomunista, más o menos anticlerical y más o menos anticapitalista. Si nosotros analizamos la nueva derecha radical en Europa, sobre todo se define como liberal. está a favor de un Estado más pequeño, en algunas ocasiones manifiesta antisemitismo, pero casi nunca de una forma abierta, porque saben que esto iba a resultar en una penalización, como ya se ha visto en muchos casos, y les forzaría a retirarse de la escena política. Vemos también que, así como el fascismo se desarrollaba dentro de países concretos, la nueva derecha radical en estos momentos ha desarrollado una red de vínculos entre partidos de nueva derecha radical que se mueven en distintas partes de Europa, en distintos países europeos. Para resumir... ¿Cuántos minutos me quedan? ¿Diez? Diecisiete. Diecisiete. Bien. Siempre es positivo ver que... En fin, no lo voy a perder con un comentario. Pero decirles que, en cuanto a la ideología, considero que es interesante analizar su idea de estar, por ejemplo, en contra del sistema. Porque, de hecho, si nos fijamos incluso en algunos movimientos sociales que estamos viendo en distintas partes de Europa, este antisistema, como ustedes pueden ver, se manifiesta de formas muy distintas. Antisistema desde un punto de vista de la derecha, de la extrema derecha. Antisistema desde un punto de vista de extrema izquierda. Antisistema como crítica moderada. Es decir, aparece desde diversos ámbitos, pero sí que coincide esta idea de, en contra del sistema, necesidad de reforma o, en algunos casos, necesidad de cambio radical. Y los elementos a los que la extrema derecha o la nueva derecha radical se opone, los elementos a los que está en contra, es, primero de todo, en contra del multiculturalismo. A ver, yo lo que les estoy explicando, la base está en el trabajo de campo que he realizado en Austria, en Francia, en el norte de Italia, y más recientemente en Noruega, recientemente, me refiero al mes de junio pasado. Entonces, claro, ¿qué quiere decir que están en contra del multiculturalismo? Nosotros decimos esto, pero yo cuando voy e entrevisto y le pregunto a un señor del Partido de la Libertad en Austria, oiga, ¿usted considera que Austria es un país multicultural? Me dicen, por supuesto que sí, aquí tenemos muchas culturas, nosotros somos multiculturales. Es decir, las definiciones de multiculturalismo varían de país a país y primero hay que enterarse de cuál es la definición, porque si no estamos haciendo asunciones que realmente no queremos decir lo mismo. En la Gran Bretaña, multiculturalismo es algo distinto. En España, en el País Vasco, no sé, en Cataluña se habla sobre todo de interculturalidad. En fin, hay que definir todos estos términos, ¿no? Estar en contra del multiculturalismo siempre obedece en estos partidos políticos al deseo de proteger la identidad nacional. También estos partidos políticos están en contra de la acción afirmativa, es decir, promover ciertos cargos para personas negras o para personas asiáticas o para personas blancas, lo que se llama en inglés la affirmative action, ¿no? Ellos están en contra de favorecer, de plantear cuotas, sea a nivel de empleo, sea a nivel de estudios de acceso a universidad, por ejemplo. Y están también en contra de la corrección política. La corrección política en países como Reino Unido se ha llevado a cotas realmente muy, muy elevadas. El politically correct es algo que en muchas ocasiones ya impide empezar a hablar, porque lo más políticamente correcto es no decir nada, porque es la única forma que uno no entra en ningún caso. Y estos temas son tan difíciles que en algunas ocasiones es casi imposible entrar en un debate, ¿no? Pero, obviamente, todos estos puntos, de alguna forma, han influido en el debate político y han influido en los mismos partidos principales que están despreciando a la nueva derecha radical. Por tanto, la nueva derecha radical la estudiamos porque muchos de los puntos que plantea han entrado en la agenda política y se discuten y se utiliza un lenguaje distinto al que se tenía, por ejemplo, hace diez años. Hay que decir que la nueva derecha radical se sitúa también en contra de la inmigración, pero no de toda la inmigración. Se sitúa en contra del Islam, de la expansión del Islam en Europa y, sobre todo, del fundamentalismo islámico. Por tanto, yo esta mañana he oído hablar del velo, pero, a ver, en el Reino Unido nuestro problema no es el velo. El problema que yo tengo es qué hago cuando una alumna entra en burka a la clase, ¿vale? Y cuando llama a mi puerta y ella entra y entonces me ve y, en fin, se baja el velito y ya veo quién es, porque, claro, también… Por tanto, es que el velo, sí, bien, pero con el velo tú ves a las personas y uno puede llevar un velo, una gorra, lo que quiera, pero es que la burka realmente es ya otro debate, considero, ¿no?, con el que nosotros nos encontramos, pues, día a día, la verdad. Otro tema importante de la nueva derecha radical y este tema ha influido mucho en el voto de personas, sobre todo de clase trabajadora, personas que se sienten maltratadas por su propio Estado o marginadas por su propio Estado o por su propio gobierno, si quieren, así, ¿no? Es el punto que tiene que ver con la preferencia nacional. La nueva derecha radical lo que plantea es que los ciudadanos de un país tengan preferencia a la hora de recibir prestaciones sociales de este país. Claro, este tema es muy sensible. En un momento en el que hay recortes en el Estado, en las prestaciones del Estado del Bienestar, este tema puede llegar a ser explosivo. Y en algunos países ya es explosivo. Y, realmente, hay que tener en cuenta que se tiene que distinguir entre derechos humanos y derechos del ciudadano. Porque derechos humanos son para todo el mundo, pero los derechos del ciudadano son otros, porque los deberes del ciudadano también son otros. Por tanto, el tema no es nada fácil y para empezar a hablar sobre este tema, a dialogar, hay que tener un punto grande de flexibilidad, al menos para empezar a entendernos viendo lo que queremos decir, ¿no? Para mí el respeto a los derechos humanos es imprescindible y esto lo acepto, pero entiendo también a estas personas que realmente se sienten marginadas. Y estas son personas que votan a la nueva derecha radical y que quizá jamás se habrían planteado votar a la nueva derecha radical. Esto ha pasado sobre todo en países como Francia o como en Gran Bretaña. Depende de cómo se definen los partidos políticos. Por último, decir que la propuesta de la nueva derecha radical, más o menos, sería la integración total de los inmigrantes. Por tanto, se trata de asimilación, estamos hablando de asimilación. Y ellos proponen el etnopluralismo. Esto es interesante porque para ellos el etnopluralismo supone que hay que proteger las culturas y hay que proteger las culturas en su integridad. Cuando las culturas se mezclan, se deterioran. Entonces ellos dicen la cultura turca o la cultura tunecina o la cultura maroquía o la cultura musulmana, si es que puedo hablar de esta forma, ¿no? Dicen, bien, nosotros estamos interesados en que esta cultura se preserve, la nuestra y lo de los inmigrantes. Mejor solución, no mezclarnos. Claro, ustedes pueden ver qué tipo de sociedad genera si no hay ningún tipo de mezcla. Por tanto, esto es una situación que es difícil. Y hay que decir que después de la Segunda Guerra Mundial lo que se hace es un salto del racismo biológico al racismo cultural que en algunos países existe. De todas formas, creo que existe un gran trecho entre un racismo cultural y un entender que uno tiene derecho a proteger su propia cultura, puede relacionarse con la cultura de los otros, respetarla, pero también exigir respeto. Por tanto, creo que la clave de todo esto está precisamente en el énfasis y el contraste entre los derechos y los deberes. Los ciudadanos de un país tienen derechos, tienen deberes. Y también los inmigrantes tenemos derechos y tenemos deberes. Por tanto, considero que este es un posible camino. Para concluir, decirles que la nueva derecha radical ha conseguido superar la división tradicional entre la derecha y la izquierda al combinar un fuerte resentimiento antisistema con una potente reivindicación de regeneración democrática. Y todo esto lo hace a través de dos estrategias, que son la protesta y la defensa de la identidad. Por tanto, es complejo y es algo que es nuevo y que considero vale la pena estudiar. Es decir, también que la nueva derecha radical se ha apropiado del término diferencia. Recuerden que diferencia originariamente era un término empleado por la izquierda para promover el multiculturalismo. Ahora, la nueva derecha radical habla de la diferencia, pero con un significado completamente distinto. Decir también que lo más importante, la aportación más importante o el punto que, al menos que a mí me atrajo a estudiar la nueva derecha radical de una forma casi accidental, es ver la forma en la que ha influido en la agenda política de los partidos políticos principales. Porque el multiculturalismo durante tiempo era intocable, no se debatía este tipo de cosas. Es decir, toda la preocupación sobre la diversidad, los modos de integración, los modelos, estos temas han surgido últimamente. Y en muchos casos el que ha provocado, el provocador ha sido la nueva derecha radical. Todo este tema de prestaciones sociales primero para los ciudadanos también es un tema provocado por la nueva derecha radical. Y ustedes en España, en el País Vasco, la situación es distinta. Pero en el Reino Unido ya habrán oído que vamos por otros caminos que quizás se han acelerado excesivamente. Porque se ha pasado de gran multiculturalismo a decir que el culturalismo no solamente no debe existir, sino que ha sido negativo. Claro, tampoco. Pero realmente existen estas tendencias. Y para finalizar, decirles que hoy por hoy el tema de la nueva derecha radical lo que hace es resaltar la relevancia de la identidad, de la identidad nacional y que hay dos formas o veo yo en este momento dos corrientes que intentan de alguna forma fijar un futuro para la identidad nacional. Y las dos corrientes son opuestas. Por un lado, tenemos la corriente que defiende identidades puras, sin mezcla, identidades como las que defiende la nueva derecha radical. Por otro lado, tenemos una corriente que se propone disolver la identidad nacional. Es la corriente cosmopolita. Corriente cosmopolita generalmente asociada con personas de clase media que pueden permitirse ser cosmopolitas, hay que decirlo todo. Y corriente cosmopolita que en algunos países del tercer mundo a eso le llaman la nueva colonización occidental. Ahora no con los tanques, aunque también, sino con la idea del cosmopolitismo vamos a transformar la forma de las actividades y las acciones culturales de estos países. Es una tensión muy importante que tiene resultados políticos importantes y muy distintos. A mi modo de ver, esta tensión entre identidades puras y cosmopolitismo, si se radicaliza el término de identidad pura y se radicaliza el cosmopolitismo, generan un choque ideológico y un choque que puede ser también entre personas. A mi modo de ver, después de lo que he estudiado, yo considero que en estos momentos podemos prever un incremento del nacionalismo étnico en Europa. Y considero que también en un futuro medio plazo veremos una vuelta a regímenes más autoritarios y también a la demanda de la población por liderazgos, por líderes más carismáticos y líderes que sean más fuertes. Considero que también que dependiendo del tiempo en que realmente se alargue esta crisis económica, estas reacciones van a ser más inmediatas o tardarán un poco más en manifestarse. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Montserrat, por atinerte también al tiempo y por dejarnos encima de la mesa una visión no puramente epidérmica o superficial de este fenómeno. Yo creo que recordaría dos detalles rapidísimos. En España tenemos una visión de la nacionalidad que sigue hablando de españoles de origen y españoles naturalizados. Y hace solo dos meses se ha anulado por el Tribunal Supremo una decisión de un ministerio, el de Interior, que exigía la españolidad de origen para concurrir a la banda de música de la Academia de la Policía Nacional. Ser español de origen es ser español no naturalizado y ser español de origen por you sanguinis o por you solely en ciertos motivos muy concretos, cuando la nacionalidad de los padres no otorgue a este una nacionalidad. Quiero decir que muchas veces hablamos de extremismos y seguramente legislativamente hay que verlo. El ejemplo más acabado del régimen de la apartheid era que prohibía por ley el matrimonio interracial, aludías a esa faceta. Todo lo que has comentado, la novedosa posmoderna dialéctica retórica de estos movimientos, nos hace reflexionar a todos y dentro del Instituto sobre nuestro eterno debate democracia directa, democracia representativa, porque apropiarse de la democracia directa para reivindicar populistamente ciertas decisiones. Ahora hay que ver qué dice Estrasburgo sobre el debate en Suiza en torno a los minaretes, por ejemplo, que es un tema a esperar a ver después de las sentencias sobre los crucifijos en Italia también. Pero bueno, hay un montón de temas y en la cúspide el Parlamento Europeo y el debate que ha llegado allí con un grupo específico también. Así que creo que son un montón de temas encima de la mesa para rematar con Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política. Creó en su momento el Instituto de Derechos Humanos en la Universidad de Valencia. Actualmente ostenta el cargo de director del Colegio de España en París, creo que es un referente para muchísimos lectores en este ámbito. Y el cierre de esta sesión y de este panel abordando una cuestión en torno a la necesidad o no de un contrato de integración. En cierto modo, seguro que la pregunta es retórica también, porque esconde el análisis de qué sentido tiene un contrato de integración. Un contrato implica algo sinalagmático, recíproco, y no sé si realmente lo hay o no, pero seguro que Javier en estos 25 minutos nos remata perfectamente el debate y el argumento. Y si nos diera tiempo, seguro que podemos cerrar con una pequeña parte para el diálogo. Cuando quieras, Javier. Bueno, pues, ante todo, muchas gracias. Gracias por la invitación a los organizadores, porque me ha permitido escuchar a todos los ponentes, a algunos antiguos amigos, y la verdad es que he aprendido y he disfrutado mucho este día y medio que llevo aquí. A estas alturas de mi vida tengo pocas certidumbres, pero una de las que me quedan es que no soy Adolfo Suárez. Eso quiere decir que yo no puedo prometer ni prometo aquello que no puedo hacer y, en concreto, pues, no puedo prometer ni el ejemplo de síntesis y de disciplina que han realizado mis dos colegas de mesa. A cambio, como en 59 segundos, pues, yo asumo deportivamente que el moderador, que Juanjo me apague el micrófono, en ese gesto de reminiscencias fálicas que tiene ese programa, que es bastante interesante y revelador, y, por tanto, pues, nada, cuando se haya acabado, pues, se ha acabado y ya está, no tiene mayor trascendencia, ¿no? Quiero decirse con ello que, por mi experiencia, dudo que nos quede mucho tiempo para la discusión, pero, en fin, Juanjo tiene la capacidad de decidir e imponer. Como se dice habitualmente ahora, cuando vas a un coloquio, a una jornada, el organizador, sobre todo si es menos cortés de lo que son los organizadores de esta jornada, te pregunta, vamos a ver, ¿tienes algo que decir o traes un PowerPoint? Yo traigo un PowerPoint. Espero, sin embargo, tener algo que decir, pero, en todo caso, ustedes se entretendrán con el PowerPoint, que es para lo que sirve. Yo me he pasado a los detractores de PowerPoint, pero, en fin, traigo uno, ¿no? Entonces, el PowerPoint tiene siete diapositivas, lo digo para adelantar, porque, como sé que no voy a terminar, pues, para decir qué es lo que querría hacer si tuviera la capacidad. Hay dos previas, porque antes de discutir sobre los contratos de integración, a mí me parece que conviene recordar algo elemental, que en un público tan ilustrado como este, pues, estoy seguro que lo tienen presente, pero que es importante, que se olvida, y es que la inmigración es una cuestión política. Es decir, que la inmigración no es solo un problema de políticas de inmigración, sino que ni tampoco es un objeto de discusión político-partidista para, en periodos electorales, situarse más o menos favorablemente. No, la inmigración de suyo es una cuestión política radical, porque plantea el problema de quién tiene derecho a pertenecer y a decidir y por qué. Lo plantea de una manera relativamente novedosa en el sentido de que interroga sobre los presupuestos que queremos tener asentados y claros, de las respuestas a esas preguntas. ¿Quién tiene derecho a pertenecer? El que es de aquí. ¿Y por qué? Porque es nacional de aquí, porque la ciudadanía, que es criterio de pertenecer y también título de decisión y, por tanto, también título de bienes en términos de los derechos, está vinculada a la nacionalidad. Pues eso es una opiedad que ustedes saben. Yo voy a recordarlo muy brevemente por dos cuestiones que tienen que ver con lo que Casir, un filósofo hoy desgraciadamente olvidado, llamaba a la opción básica reductiva que hizo el pensamiento occidental desde el comienzo en la tradición griega, que es una opción por el monismo, desde el punto de vista tanto ontológico como deontológico, y una opción que excluye o criminaliza el pluralismo, lo que se puede ejemplificar con la famosa historia del rey Nemrod, del que todos ustedes tienen memoria, y si no, pues se acuerdan del mito de Babel que instala esa primera noción de la diversidad como patología y amenaza y, por lo tanto, la cohesión social en los términos de la homogeneidad, porque de cohesión social se puede hablar en muchos términos, la cohesión social que exige la homogeneidad para la supervivencia y para el progreso, la idea de la torre que avanza hacia el cielo, aparte de las lecturas teológicas que pueda tener del hombre que quiere asumir su condición de ser como Dios y su autonomía, pues tiene estas otras lecturas. Después de esas dos diapositivas yo les presentaré otras dos sobre el modelo de política de integración y el modelo de contrato de integración en la Unión Europea. Yo creo que un problema que hay, aparte de todas las discusiones que tengamos, las que tuvimos ayer, en las interesantes ponencias que se vieron ayer sobre la política de integración, uno de los déficits es precisamente que difícilmente puede haber política de integración si uno no se toma en serio que no puede haber integración si no hay reconocimiento de la condición de agente del espacio público, es decir, de sujeto político. Todo otro proyecto de integración que excluya esto o que lo vea como la guinda de un pastel que sí, que se alcanza la muerte de ese inmigrante que se ha portado bien, que además no ha sido conflictivo, etcétera, etcétera. Entonces, como premio final a la hora del testamento, el hecho de la muerte, dice no, te voy a reconocer como sujeto político, yo creo que eso es un problema. El problema, de todas maneras, es que el déficit de la política de integración de la Unión Europea arranca de lo más elemental. O sea, seguir hablando de política de integración y de indicadores de integración, como lo acaba de hacer la propuesta de la comisión el día 20 de julio, como recordábamos ayer, cuando la política de la comisión es una política contraria a la unidad familiar, que no acepta el regrupamiento familiar como un derecho, sino que, como ya previsoramente estableció el documento de estrategia de la presidencia austríaca de la Unión Europea, tan lejos como segundo semestre del año 1998, en ese documento está claramente dicho, y ahí está, como dicen los cursis, negro sobre blanco, no te fastidia, no va a ser verde sobre rojo, pues está dicho con toda claridad que la regrupación familiar es el primer problema que tiene que afrontar una política europea de inmigración, porque por la vía de la regrupación familiar se cuelan no inmigrantes, es decir, se cuelan inmigrantes no deseados, porque nuestra definición de inmigrante es una definición muy restrictiva. El inmigrante es solo el trabajador extranjero que llega a un nicho de trabajo deseado y que se somete al periodo y a las condiciones de ese nicho. Bien, nosotros lo primero que hacemos siguiendo esa condición es entender que el regrupamiento familiar no es un derecho, incluso hay una polémica, que Ruth Rubio, que siempre lleva la razón en estos temas constitucionales, me dirá que estoy equivocado, una polémica entre la Corte de Luxemburgo y la Corte de Estrasburgo sobre la cualificación como derecho no fundamental del derecho a la unidad familiar y a la regrupación familiar. La Corte de Estrasburgo habla del derecho a la intimidad familiar, una cosa pasmosa, derecho a la intimidad familiar, hasta que la intimidad familiar habrá derecho a la unidad familiar, no considera derecho fundamental. Yo no entiendo que haya política de integración, si lo primero que se hace es tratar de poner dificultades a que uno pueda reconstituir su familia. ¿Qué política de integración es esa? Y para muestra, el último botón, el reglamento de extranjería que se acaba de publicar, que desarrolla la ley de extranjería, en el caso español, quiero decir, no europeo, la ley orgánica 2-2009, pone más dificultades de las que había el regrupamiento familiar. Por ejemplo, pone un límite de edad para los ascendientes, que si se supera impide, porque si uno de los dos padres tiene más de 65 años, menos de 65 años, no puede ser regrupado porque puede ser un competidor laboral por la vía indirecta de haberse colado por regrupamiento. Aparte, naturalmente, las condiciones de dinero y vivienda misma. Bien, y las otras tres diapositivas que no llegarán, visto la marcha que llevo, yo quería hablar de los contratos de la diferencia entre un contrato de ciudadanía y los contratos de integración. Y para eso quería hablar un poco de cuál era el origen y la práctica comparada en derecho comunitario europeo de los contratos de integración y terminar refiriéndome al caso español. Nosotros no tenemos contrato de integración, el reglamento de extranjería, afortunadamente, no habla de contrato de integración, habla de voluntad de integración, que es un eufemismo interesante. Pero que, como siempre pone todo el esfuerzo de la integración, contradiciendo lo mejor que se sabe de los procesos de integración, que, como se atrevieron a decir en el Consejo Extraordinario de Tampere, supone un proceso bidireccional, las dos direcciones, y un proceso dinámico de relación entre personas y grupos, aquí el dibujo de contratos de integración siempre es el individuo inmigrante frente a la comunidad indígena y la necesidad de que ese individuo se esfuerce, el individuo, como si no perteneciera a ninguna comunidad y no tiene que ver su comunidad o su comunidad no fuera importante o fuera un obstáculo, el esfuerzo que tiene que hacer para integrarse en, lo cual es un disparate, insisto, no existe esa noción unidireccional, en los valores y costumbres y no solo en las reglas de juego de la comunidad de destino. Bien, sobre eso, como seguro que no voy a llegar, pues lo mejor que puedo hacer es remitirles a un artículo que publicó el 29 de febrero de 2008 una profesora de Derecho Constitucional que está aquí, de nuevo, Ruth Rubio, que se llamaba Contratos de Integración y Electoralismo en el país, se puede recuperar en Google, buena parte de lo que yo voy a decir está dicho por ella ahí. Bueno, entonces vamos a las cosas estas del POV. La primera de las dos diapositivas pregunta por qué pacto social y político hay que ofrecer a los otros, entendiendo aquí los otros, evidentemente me refiero a los inmigrantes que llegan. Bajo el rótulo general de que nuestro problema es que la democracia liberal, que tiene un déficit de pluralismo importante, y esto, claro, es un debate de filosofía y teoría política sobre el que no me puedo extender en qué medida el liberalismo, la democracia liberal, gestiona una diversidad de preferencias secundarias a través de los mecanismos de reconocimiento de libertades individuales y del ungüento de la tolerancia, que es una falacia sobre la que lamentablemente no tengo tiempo de explicarme a mí, pero aquí, pero que es una falacia inaceptable en un régimen de derechos. Recurrir para gestionar la diversidad a la noción de tolerancia en el espacio público es tanto como no querer reconocer la igualdad de derechos, pero bueno, ese es tema para otro día. La pregunta es quién tiene derecho a construir y no solo a recibir el vínculo social y político. Y la pregunta es si aquellos que vienen después, pero que son de fuera, porque venir después también vienen nuestros hijos, nuestros descendientes, si no estuvieron en el pacto original, tienen el mismo derecho a definir los elementos del vínculo social, sean cualesquiera que sean estos, antes lo era fundamentalmente el trabajo, la familia y los mecanismos de socialización entre los que está básicamente la escuela. Hoy, con una condición de precariedad en la dimensión laboral, es más que dudoso que el trabajo sea realmente elemento decisivo en la construcción del vínculo social y, naturalmente, tienen derecho a negociar el contrato político. Y entonces, si eso va más allá de los marcadores de identidad que la democracia liberal dice que no existen porque habla de una exención de los supuestos identitarios, pero que los presume, los presume con arreglo a una cultura líder o a una cultura que identifica con los supuestos jurídicos básicos, aunque luego los elude y, por lo tanto, se puede disfrazar de universalista. Esa crítica la ha hecho, entre otros, Silvia Benjaví, bastante convicentemente a mi juicio, básicamente desde el punto de vista de crítica feminista de la teoría del derecho del Estado, pero no solo. La pregunta, entonces, es, estos newcomers, los que vienen aquí a sentarse, ¿a qué derechos deben tener derecho o tienen derecho? Que son dos cosas distintas. Mi punto de partida es que, ya digo que estrategia positiva, son elementos muy conocidos, que los supuestos de la discusión están viciados en la medida en que no se pone manifiesto que el ideal de homogeneidad social, de acuerdo con esa visión patológica de la diversidad, está ínsito en el proyecto político y, por lo tanto, constituye al mismo tiempo fundamento y límite de la gestión del pluralismo, y eso es un límite fuerte, cuando el pluralismo es en serie, cuando el pluralismo va en serie. Es decir, cuando el pluralismo va sobre visiones del mundo, sobre valores y sobre instituciones realmente diferentes. Esto que en los Estados nacionales europeos, en los viejos Estados nacionales europeos, ha quedado sepultado en los procesos de construcción del Estado nacional, eso lo sabe muchísimo mejor, no es el rat, ni Bernau que yo, está eludido, pero hoy no puede seguir elidiéndose y, por lo tanto, se plantea en qué medida nuestro orden jurídico político, nuestro orden jurídico constitucional, está basado en la constitucionalización de unos marcadores primarios determinados. Yo creo que eso es una obviedad que difícilmente se puede poner en tela de juicio y, por lo tanto, ese es un reto muy importante para la construcción de aquello que nos hace falta, a mi juicio, para gestionar de un modo legítimo lo que quiere decir, con respeto a derechos fundamentales que son iguales para todos, y, en segundo lugar, con respeto a las reglas de juego del Estado de Derecho y la democracia, primacía del derecho, primacía de la ley, la única solución es una democracia plural e inclusiva. Sobre ello discutimos, sé que no podemos discutir en este momento, a qué llamamos democracia plural y democracia inclusiva. Para mí tiene mucha importancia, como criterio básico, el respeto igual a las reglas del Estado de Derecho y a la igualdad, a la igualdad en los derechos básicos. Reglas del Estado de Derecho, ¿por qué digo esto? Porque la política de inmigración, ahora no hablo de la inmigración como cuestión política, sino los instrumentos de política de inmigración, se están situando en la evolución, en los instrumentos jurídicos de política de inmigración, en uno de los lados de una disyuntiva caracterizada eficazmente por Daniel Lochac, una jurista francesa que alguno de ustedes conocerá, de una manera gráfica y muy clara, frente a la inmigración, Estado de Derecho o Estado de Excepción. Ya sé que es un poco, puede parecer un poco excesivo, es decir, no, no, vamos, nosotros, en nuestros instrumentos, en nuestra legislación en el entorno de derecho de inmigración, nosotros respetamos el Estado de Derecho. No es verdad. Ahora, en buena parte del desarrollo de las legislaciones de inmigración en los países de la Unión Europea y de la propia Unión Europea, optan progresivamente por el segundo término, es decir, por establecer excepciones a principios básicos del Estado de Derecho cuando se trata de los inmigrantes. Excepciones tales como la relativización del principio básico de seguridad jurídica, tanto desde el punto de vista del conocimiento, la posibilidad de conocer todas las normas que regulan mi situación, lo que en el caso de la política de inmigración es cada vez más difícil, no solo por la motorización legislativa que viven los Estados intervencionistas, sino porque se eligen modos de producción normativa que no tienen la publicidad que se requiere. Y entonces resulta que mi disfrute de derechos tales como la libertad de ambulatoria depende de instrucciones que emanan de la Comisaría General de Policía, dentro del Ministerio de Interior, la Comisaría de Extranjería, y no de la Constitución. Y resulta que yo soy objeto de detenciones aleatorias en razón del aspecto físico cuando eso no se produce respecto a los ciudadanos españoles. O para sorpresa, en lo que lo realizan, resulta que los ciudadanos españoles ya no son todos blancos, morenos y bajitos, sobre todo del País Vasco para abajo, sino que hay negros, por ejemplo, chinos, y que son españoles. Gran sorpresa. Bien, lo de la seguridad jurídica o el principio de presunción de inocencia o el principio del silencio administrativo positivo, que son elementos básicos de la Constitución del Estado de Derecho en su progresión hacia la defensa del principio de libertad como la regla básica. Es decir, en caso de duda o de ausencia de norma, la preferencia es siempre el derecho de libertad individual. Y quien tiene que justificar su actuación es el que limita la libertad y no al revés. Eso que es un principio básico del Estado de Derecho no lo es en el caso, cada vez menos en el caso de la legislación de inmigración. Lo mismo que es un principio básico del Estado de Derecho, que la garantía de mis libertades solo puede estar en manos de un poder judicial independiente y no de funcionarios administrativos. Eso en el caso de Derecho de Inmigración no es así. Hasta el punto de que se pudiera decir, y saben ustedes, supongo la mayoría de ustedes, que no es exagerado que en Derecho de Inmigración se ha producido una contaminación de esa teoría jurídica que funciona básicamente en el orden del derecho penal, en la lucha contra nuevas formas de criminalidad, que está inspirada, por cierto, en una dogmática jurídico-penal del periodo nazi, que es el derecho penal del enemigo. Es decir, el enemigo, dígase los grandes mafiosos del narcotráfico, o los grupos terroristas, que son los dos grandes enemigos del Estado, hoy no comparten ni nuestros supuestos ontológicos ni nuestros supuestos epistemológicos. Por lo tanto, no pueden compartir nuestros valores. Por lo tanto, no puedo tratarlo igual que aquel que lo comparte. Y entonces instaura un derecho de excepción en relación con él. Bueno, pues esto parece que esa contaminación se produce también en el caso de la inmigración. Mi tesis, y como digo aquí en esta diapositiva, es que no hay integración sin integración política. Ya lo he recordado, tomo como punto de partida a un sociólogo, uno de los más interesantes sociólogos de la inmigración europeos, un discípulo de Bourdieu, Abdelmalek Sayyad, que desgraciadamente murió prematuramente, y que tiene alguno de los trabajos más interesantes sobre la situación de negación del estatus político, la presencia ausente, es una fórmula, una especie de oxymoron, que acuña y que yo creo que es bastante descriptiva. Es cierto que no quiero con ello ignorar la dificultad para construir comunidad que no puede realizarse solo desde el puro voluntarismo jurídico y decir, no, aquí construcción del Estado de Derecho, respeto riguroso de las reglas y con ello ya tenemos la comunidad. No, para crear comunidad, para crear solidaridad y empatía, para crear vínculos de respeto y ayuda mutua, no basta con compartir un ideal jurídico más o menos frío, lo digo por aquello del vínculo frío del patriotismo constitucional que se ha dicho en más de una clase. Vamos rápidamente a las dos diapositivas en las que les recuerdo elementos de la política de integración y del modelo de contrato de integración de la Unión Europea. Es cierto que, sobre todo a partir de la cumbre de Tampere, parece que la Unión Europea se abra la consideración de que difícilmente puede gestionar políticas de integración si no empuja, si no fuerza los límites clásicos de la noción de ciudadanía, es decir, si no reconoce que aquellos que están tienen que ser sujetos del espacio público, aquellos que están establemente. ¿Cuánto tiempo? Bueno, es una cuestión técnica, lo podemos discutir. Tres, cinco, siete años, eso tiene relativamente poco importancia. Pero vamos, que no puede haber integración si no hay reconocimiento del derecho de participación y decisión en la vida pública de aquellos que forman, de hecho, parte de ella. ¿Cuáles son las vías que la Unión Europea ha recorrido hasta ahora? Yo diría que han sido básicamente tres. Dos, que son vías de ciudadanía, dos lógicas de ciudadanía, y tercero, una vía análoga, que no está aquí porque alguna cosa no tenía que estar en el PowerPoint, una vía análoga que es la que, de hecho, al final ha sido la escogida por la Unión Europea, que es crear una especie de, no diré de terciugenus, pero sí un estatus de asimilación al estatus de ciudadanía disfrazado con la noción de ciudadanía cívica, pero que en realidad no tiene los derechos políticos. ¿A qué me refiero? Me refiero a la directiva de la Unión Europea sobre el estatus de residentes de larga duración o de residencia permanente. En esa directiva se dice, no, el objetivo es conseguir que todos esos que viven de modo estable, que han obtenido ya el permiso de larga duración, el último de esa carrera de obstáculos que ofrecemos a los inmigrantes que tratan de asentarse aquí, tengan exactamente los mismos derechos salvo los derechos políticos, con la excepción del derecho al sufragio y más bien solo el derecho al sufragio de mediado, no activo y pasivo, solo derecho a elegir a escala municipal, que naturalmente no es derecho a la ciudadanía plena. Las dos vías teóricas son, primera, naturalmente, la nacionalización y, por tanto, el acceso a la ciudadanía, repetir la vía del acceso a la ciudadanía en clave estatal nacional. Eso, la mayor parte de los estados, desde luego, en el caso español, se está haciendo con una interpretación, a mi modo de ver, pero de nuevo chocaré con la sabiduría constitucional de Ruz Rubio, a mi modo de ver, absolutamente ilegítima del texto constitucional del artículo 13 y de, por tanto, la interpretación que el propio Consejo de Estado, en el caso español, ha hecho del principio de reciprocidad como condición de reconocimiento de derechos políticos a escala municipal, atención, no de plenitud de derechos políticos, sino solo del derecho al sufragio a escala municipal. A mí me parece absolutamente ilegítimo, porque no entiendo cómo un derecho que yo considero fundamental, y esa es otra discusión, el derecho a ser sujeto de la vida pública, y en eso no soy ningún radical, eso parece que Aristóteles lo consideraba un elemento definitorio del sujeto en el espacio público, y, hombre, ser aristotélico tampoco es nada peligroso, creo. Me parece evidente que condicionar ese derecho a la voluntad ajena de un Estado que sitúa en condiciones, evidentemente, discriminatorias, por elementos accesorios que no están a tu alcance. Es decir, un ciudadano marroquí que lleve 25 años en España no puede votar, no puede votar, porque en Marruecos hasta ahora la monarquía esta prima de la nuestra, a la agüita, pues no ha tenido a bien hasta el momento considerar la posibilidad de conceder derechos políticos a los ciudadanos españoles, ¿no? Ahora con la reforma de esta constitucional fantasma que se aprobó hace escasa de un mes y medio, cabría que pudiera plantearse. Eso significa que la mayor comunidad de inmigrantes en España, que es la marroquí, carece de toda posibilidad de derechos políticos. Y, sin embargo, un ecuatoriano, a raíz de la reforma constitucional en Ecuador, antes no, pero a raíz de la reforma constitucional en Ecuador, que la segunda comunidad en España, si tenemos en cuenta que los rumanos son más, pero los rumanos son ciudadanos europeos, aunque les decimos a veces sí, a veces no, ahora volvemos a decirles que son europeos, pero menos, un ciudadano ecuatoriano en las mismas condiciones que el marroquí va a tener el derecho a voto, ¿por qué? ¿Cómo pueden justificar? O sea, ¿cuál es la argumentación razonable de esta discriminación, el reconocimiento de un derecho que es básico? La otra posibilidad es decir, no, pues en vez de hacer esto, no quiero decir que esto no tenga éxito, lo tiene la política de naturalización en España, ahí hay algún dato, es una política interesante, bien, en verdad que hay casos excepcionales, naturalmente, Ibaca y Vargas Llosa no van a ser igual que todos los demás, lo hacemos ciudadanos españoles por la vía rápida, incluso el ministro portavoz se equivoca con el nombre Ibaca, lo llama de cualquier manera, ¿no? Pero eso es lo de menos, un gran balocentista, que es Ikea, lo llamó, ¿no? Menuda confusión. Sí, eso seguro que tiene una lectura freudiana interesante. De todas maneras, es cierto que en áreas de principio de reciprocidad se han ido firmando convenios bilaterales y el pronóstico que, por ejemplo, yo había hecho y que eso no iba a tener ningún éxito, es un pronóstico que ha sido desmentido por los hechos porque se ha conseguido un proceso de reformas constitucionales en los países de origen, no en todos los más importantes, por ejemplo, en Bolivia, que es importante desde el punto de vista español y desde luego no en países subsaharianos, pero en el que se ha avanzado considerablemente en esa línea de equiparación. La otra vía es, naturalmente, la transformación de la ciudadanía en sí. Bueno, eso es un asunto sobre el que muchos de ustedes, muchos de mis colegas que están aquí han escrito, hemos discutido, que debería comenzar por desanclar ciudadanía de nacionalidad, anclar la ciudadanía en la residencia estable y, por lo tanto, en la condición meramente de vecindad, ya que estamos hablando de eso, la primera comunidad política en la ciudad, ser vecino de la ciudad es ser sujeto del espacio público, por lo tanto, todo aquel que, y nosotros en España hasta ahora teníamos un mecanismo bastante abierto y público que era el padrón, todo aquel que está inscrito en el padrón tiene la condición de vecino y, por lo tanto, debería gozar de los derechos políticos en esa primera escala. La otra vía, decía, pues es crear una especie de intermedio. No eres ciudadano, pero eres un asimilado ciudadano porque eres residente legal permanente que tiene los mismos derechos que el ciudadano. Esa vía nos ha dado en la realidad porque la directiva a la que he hecho mención excluye la equiparación en derechos políticos y porque, además, plantea una pregunta fundamental, ¿para qué mantener entonces la ciudadanía? Si ser residente estable es lo mismo de ser ciudadano, entonces no tiene sentido seguir insistiendo en que hay ciudadanos nacionales y ciudadanos que son residentes estables. Digamos que todos son ciudadanos y ya está. Bueno, no entraré en lo de la comunicación de la comisión porque me quedan cuatro minutos y quiero decir algo de los contratos de integración. Es interesante saber que el origen de los contratos de integración en Europa es un informe holandés del Consejo Científico para la Política Gubernamental del año 89 que trataba de encontrar soluciones a un problema muy concreto, no un problema político, sino al problema del desempleo entre los residentes de larga duración en algunos grupos de inmigrantes marcados básicamente por marcadores etnoculturales. Entonces, el Consejo entiende que hay una palanca muy importante que es la palanca de la normalización lingüística, es decir, de la adquisición de competencias lingüísticas y a partir de ahí cree que es posible establecer una suerte de proceso regido normativamente por un contrato, aunque como recordaba Juanjo muy pertinentemente es difícil hablar de un contrato porque no hay igualdad sin nada mática como tiene que haberla en un contrato, a partir del cual se pueda garantizar un proceso exitoso de integración. La historia en la Unión Europea es hasta ahora de 11 países que han puesto en marcha diferentes tipos de contrato de integración, en algunos casos ni siquiera se llaman contratos, se habla de cursos de integración y de test de integración, en otros casos se opta por un sistema de puntos y se trata de adquirir el sistema de puntos o no perderlo en función de comportamientos evaluables que se regulan, el último caso es el caso italiano que después de haber hecho una ley espantosa, la ley Finibossi, ha optado ahora por la ley Finibossi que convierte al inmigrante parado en un delincuente, hay que recordar eso, nosotros no hemos llegado todavía a eso, pero en esa legislación el inmigrante que pierde empleo es un delincuente y por lo tanto es objeto de una medida de expulsión automática e inmediata sin mediación de decisión judicial. Bueno, quizá el modelo más conocido de contrato de integración es el impulsado personalmente por el entonces ministro del Interior, Sarkozy, todavía en la convivencia con el primer ministro, con Bill Le Pen y con la presidencia de Chirac y que adopta en el momento en que se convierte en presidente de la República la ley de 2007 que otorga el carácter de obligatoriedad a ese contrato de acogida e integración. Lo que tienen en común todos estos mecanismos, a mi juicio, es lo que trataba de destacarles en el último punto de esta diapositiva, es que todos ellos curiosamente enfocan la integración como un proceso de esfuerzo individual en el que el inmigrante es responsable, él, de ese esfuerzo y del éxito en ese esfuerzo en la sociedad de acogida y además con el argumento de que no debe ser una carga para el estado del bienestar, que es el argumento este que funciona en todas las noticias de inmigración. Nosotros en realidad tenemos una política hidráulica de inmigración, se ha dicho, porque es una política basada siempre en el cálculo de si no dan beneficio o no. Cuando nos dejan de dar beneficio, esto es insoportable y hay que largarlo. Lo cual quiere decir que no creemos en una política de derechos, creemos en una política de concesiones más o menos paternalistas, que en cuanto suponen un coste real, no podemos, hay vacas flacas, si no se puede seguir. Es decir, nosotros damos servicios en la medida en que el cálculo final es un balance positivo, pero si cuesta dinero porque ahora resulta que tienen derecho al paro, a prestaciones sanitarias, etcétera, entonces inmediatamente eso que era derecho deja de ser derecho y queremos que se vayan, porque claro, si no tenemos que decir que no vamos a cumplir con los derechos y eso es un poco fuerte. Por eso se producen contratos de integración, como ejemplifico ahora, para terminar uno de cuyos elementos es, y eso lo criticaba también Rubio en ese artículo del país, uno de los elementos es la asunción de que uno tiene que largarse al país de origen en el caso de que pierda el contrato de trabajo, un modelo de integración estupendo. O sea, yo le propongo que usted se quede aquí, pero si usted pierde el contrato de trabajo, usted se tiene que ir fuera, usted aquí no puede seguir. Claro, eso no es un contrato de ciudadanía, que es lo que trato de poner de manifiesto en esta diapositiva sobre la que paso como sin decir nada más, salvo subrayar esta parte final. Es decir, en caso de que tuviera sentido un contrato de integración, ¿cuáles son las condiciones legítimas y cuáles las ilegítimas de un contrato de integración? En caso de que realmente fuera un contrato, que estoy de acuerdo con Juanjo, es que no lo es. Pues para mí, las únicas condiciones legítimas serían la residencia estable, la competencia lingüística, porque sin competencia lingüística no se puede pertenecer y ser sujeto a la hora de participar en la toma de decisiones, y la aceptación de la legalidad, pero con dos matizaciones importantes sobre competencia lingüística y sobre aceptación de la legalidad. La obligación de ofrecer los medios de conocimiento pertenece a la sociedad que está aquí, que tiene más medios frente al inmigrante. O sea, que estas legislaciones que te imponen que tú debes adquirir esa competencia y probarla y mostrarla a tu coste y que además, si no la pruebas, pierdes todos los derechos que tienes, en algún caso excesivo, como en el caso austríaco, pierdes derechos sociales adquiridos si no superas el test de conocimiento de Alemán y el test de cultura cívica, a mí me parece ilegítimo desde el punto de vista de condiciones a exigir. Y la aceptación de legalidad me parece ilegítimo imponerla, porque hay una presunción a favor del cumplimiento de la legalidad, una presunción que solo puede negar, solo puede eliminar, solo puede suspender una decisión firme de poder judicial. Y mientras eso no sea así, cada uno de nosotros tenemos la presunción de que cumplimos la legalidad simplemente por estar aquí. Entonces, si uno quiere imponer el juramento de que uno está dispuesto a cumplir la legalidad, que se imponga a todos, no solo a los inmigrantes, que se imponga a todos. Yo creo que destruir esa presunción pugna con una condición básica del Estado liberal. Considero ilegítimas en el contrato de integración aquello que en realidad es el núcleo duro de los contratos de integración, que es precisamente la adopción y no solo el conocimiento de la cultura y de las costumbres del lugar. Porque sobre este punto, pues yo que soy muy poco flexible, como dicen algunos de mis amigos, pues mi disyuntiva es clara. O esto forma parte de los bienes tan importantes que la Constitución decide protegerlos por ley y prohibir la interferencia, o esto es tan peligroso que el ordenamiento jurídico ha decidido tipificarlo como un mal que debe ser reprimido. Por lo tanto, costumbres y culturas sí cuando están reconocidos por la ley, cuando no, pluralidad. Por tanto, respeto al valor del pluralismo. No puede imponerse por ley un proceso de aculturación. ¿Qué es deseable que se conozca la cultura? Bueno, vamos a ver de qué hablamos, ¿no? Porque cuando hablamos de integración, ¿qué es importante? Que uno sepa exactamente si Carlos II el hechizado era un desgraciado producto de una política familiar endogámica que acabó produciendo deficientes mentales que seguían siendo emperadores del mundo conocido. Eso es importante para estar integrado en el país como pedía el juez Celemín a aquellos a los que examinaba en Getafe en el procedimiento de nacionalización española. Eso está en los periódicos. Un minuto, sí ya. Están los periódicos. Es decir, lean qué es lo que queremos para integrar. ¿Queremos enciclopedias andantes que se sabe la historia de España o queremos gente que sepa convivir? Por lo tanto, el objetivo no es exigir eso. Y desde el punto de vista de las costumbres, perdone usted, tengo el mismo derecho yo, que no estoy integrado en mi sociedad valenciana y que no me gusta ni la paella ni la falla ni Paquito el chocolatero, a ser valenciano que aquellos que tienen orgasmos escuchando los petardos a las siete de la mañana. Es decir que, bueno, termino, ¿no? Yo creo que la experiencia del contrato de integración que se nos viene, el futuro del contrato que se nos viene es este de aquí, porque esto es lo que ha propuesto el Partido Popular en el Parlamento de Cataluña. No ha salido, después del 20 de noviembre hablaremos, y si gana el Partido Popular esto es lo que se va a pedir. Y miren ustedes lo que se va a pedir. Se va a pedir esos tres compromisos y se va a pedir un certificado de civismo, que ya me dirán ustedes qué quiere decir eso y por qué hay una presunción de que el señor que viene de Madagascar es incívico y el de Murcia es un modelo de civismo. O sea, es que el de Murcia siempre tira la basura cuando tiene que tirarla, porque es de Murcia y nacional y en cambio el de Madagascar no, no, eso es muy grave, ¿no? Vayan al cine, termino, esto, esto a la consejera le puede interesar, ver cuatro películas. Vean ustedes la diferencia que hay entre año 85, mi hermosa lavandería Stephen Friars, año 99, Oriente es Oriente de Demian O'Donnell y Ayub Kandín, año 2002, Quiero ser como Beckham de Gurinder Chada, vean ustedes quiénes son los que dirigen, ¿no? Año 2004, Gegen die Wand contra la pared de Fatigue Akin y para terminar, año 2010, fantástica, por vitriolica y respetuosa y crítica, We are four lions. Búsquenla, búsquenla en internet o en lo que sea, es una película de un realizador de televisión que se llama Chris Morris y es una película que se pone por Montera el terrorismo de Al Qaeda y todo lo que haga falta incluido Escolariano. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.